¿Qué es la información de un vehículo de transporte de pasajeros? El tránsito que realizaba, al paso detonaron un artefacto explosivo con resultados afortunadamente ninguno que lamentar porque no fue impactada directamente esta tanqueta y de ahí ya se normalizó el tránsito por la vía entre Arauca y el municipio de Tama. Secretario, ¿ahí zozobra en los municipios? ¿Qué información entrega la comunidad sobre que se pueda presentar algún tipo de atentado? Bueno, nosotros lo que hemos dispuesto desde los consejos de seguridad es estar muy atentos frente a cualquier suceso que pueda realizarse por parte de los grupos armados ilegales en el departamento de Arauca contra la fuerza pública y que puedan afectar desde luego a la población civil. Por eso nosotros seguimos insistiéndole y haciéndole la exigencia a los grupos armados ilegales del ELN, de las disidencias de las FARC, a que cesen sus hostilidades, que den muestras reales de querer abordar de nuevo el proceso de paz y sobre todo que se respeten las normas del derecho internacional humanitario y que se excluya la población civil del conflicto. De igual forma, seguimos insistiéndole al gobierno nacional para que en este congelamiento de las mesas se pueda hacer una reestructuración del proceso de paz que sentimos que al momento ha fracasado para que se pueda reinventar la estrategia de negociación con los grupos armados ilegales y que se replantee también el papel que viene desarrollando el señor Oti Patiño Alto, consejero para la paz, que creemos no ha interpretado la confianza que le otorgó el señor presidente de la república para adelantar este proceso de diálogos con las guerrillas en el país y especialmente en el departamento de Arauca, dado que hemos enviado escritos, mensajes de forma insistente, con el ánimo de que este alto comisionado pueda escuchar a las instituciones que están en el departamento, pueda escuchar a la población, a la sociedad civil, a los diferentes gremios y que de ese orden de ideas lograr tener un contexto mucho más aterrizado de la situación de violencia en el departamento de Arauca para que en estos diálogos se construyan las alternativas de acuerdo, de negociación que nos permitan volver al camino de la reconciliación y de la paz que tanto anhelan los araucanos y que tanto merecemos. Secretario, con la llegada de nuevo personal uniformado al departamento de Arauca, ¿cuál es ese llamado que le hace la entidad gubernamental a esas fuerzas militares para que sigan garantizando la seguridad de los araucanos? Bueno, desde el Consejo de Seguridad que se desarrolló el pasado 18 de septiembre en la brigada, con presencia de la alta cúpula militar, con presencia del comandante en jefe de las fuerzas militares, el almirante Cubides, se determinó un incremento del pie de fuerza de 500 soldados, de 30 infantes de marina y de 50 nuevos miembros de la Policía Nacional para el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en el departamento de Arauca y para el desarrollo de las operaciones militares que permitan contrarrestar la acción de los violentos o anticiparse a cualquier situación que se lograse presentar por parte de estos grupos armados ilegales. Nosotros confiamos en que la fuerza pública desarrolle sus operaciones, desarrolle sus labores de inteligencia y podamos desde luego sostener el orden público, garantizar la seguridad y el interés principal del gobierno departamental es el de proteger el tejido social de los habitantes de nuestro territorio. Secretario, ¿ya está confirmado el Consejo de Seguridad por parte del Ministro de la Defensa? Se ha confirmado el Consejo de Seguridad para el próximo 26 de septiembre en el municipio de Tame con presencia del Ministro de Defensa. Tenemos la expectativa de que haga presencia la Ministra de Justicia para tocar el tema carcelario y que haga presencia también el Ministro del Interior en dicho Consejo de Seguridad. ¡Gracias!